Para participar en los concursos públicos Ipsy 2024, debes entrar a nuestra página web y hacer clic en el botón de concursos. Una vez abierta la página de convocatorias, se despliegan diferentes íconos de cada categoría de postulación. Cada ícono es un enlace que contiene información específica de cada concurso e incluye el sistema de postulación. Si el ícono está en blanco, quiere decir que está abierta la convocatoria. Si está en gris, significa que está cerrada. Haz clic en el ícono de convocatoria de tu interés y se abrirá un nuevo enlace para ingresar en la página de postulaciones. En este espacio, puedes encontrar la información de cada concurso, sus bases, cronograma y los documentos para descargar. En este espacio está el enlace para postular. Pulsa el botón postular aquí y se abrirá el portal de ingreso con el nombre de usuario y la contraseña RUAC. En caso de no tener una cuenta, pulsa Solicitar cuenta, llena los datos y envía la solicitud. Cuando tengas el nombre de usuario y contraseña, podrás ingresar al sistema. Luego, ingresa en Incentivos de Fomento y se abrirán las categorías de Postulación. Inicia la postulación de tu interés, ingresa los datos y llena la información que el proceso requiere.